Hola, ¿qué tal? Todos mis amigos de Alterno, yo soy Jairo Tiveros y estamos aquí afuera del hotel donde se está hospedando Alexander Stan. Estamos aquí, ya van saliendo todos los DJs, están a punto de comenzar toda esta presentación que viene junto con Alexander Stan. Ahorita estamos esperando también la rueda de prensa que se ofrecerá a todos los medios de comunicación. De aquí nos lanzamos a la expoferia de Puerto Reón para dar comienzo a este más nuevo evento. Espero les guste este reportaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hablando de familia, bueno, al inicio de tu carrera elegiste a tu padre para que fueras el manager del tour. ¿Por qué elegir a tu papá? Ellos tienen esta opinión de que puedes pagar a alguien para ser muy bien como manager, pero no puedes pagar a alguien para cuidarte de ti, así que no tengo que pagar a mi padre, porque él ya le importa de mí. ¿Por qué elegir a tu papá? ¿Por qué elegir a tu papá? ¿Qué piensas de las comparaciones que hacen entre Ina y tú? ¿Qué piensas de las comparaciones que hacen entre Ina y tú? ¿Por qué? 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 para el 1 de mayo, estaba teniendo un show antes de venir aquí en Constanza, en mi ciudad, porque abrimos la temporada de la temporada, y tenemos una gran rívera across the sea, y es muy, muy bien, y tenemos muchos clubes, así que uno de los clubes me invitó a abrir, para la opening, así que fue extraño, porque todos me miran como, oh, ok, entonces, ella viene y, ah, ella es la persona que dice, ah, vamos a ver cómo se siente, cómo se siente, algo como eso, ¿no? Everybody was, yeah, was looking at me and trying to, yeah, but it's normal because I cannot have the same impact in my country that I'm having here, I cannot, I mean, I think it's the same for, I don't know, Rihanna in Barbados, she will never be so famous in Barbados as she is in America or, I don't know, in USA, it's the same. I don't know a lot about this, I just thought, I think, I guess it's kind of new, it's not so old like in other countries, like Europe, for example, which has a big history in electronic music, in dance music, and I think it's going up, I think it's growing up right now. I don't know, well, you're not there, I give you my love, but you don't care, so why it's right, and why it's wrong, it makes life, what a girl, baby don't hurt me, don't hurt me, no more, what a girl, baby don't hurt me, don't hurt me, no more, what a girl, baby ¡Suscríbete al canal! Acabamos de detener la radio de prensa con Alexandra Stan Ahorita nos dirigimos hacia la Expo Feria de Torreón Para ya que empieza el show Y pues esperemos disfruten el viaje ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Como! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!